Hola mis pequeñines de cuarto gradito, ¿cómo están chicos? Nos volvemos a encontrar segunda clase, segundo bimestre. Parece una coincidencia, ¿no? Los dos patitos. Chicos, el día de hoy vamos a hacer un tema que ya lo has visto en primer bimestre, pero lo vamos a hacer mucho más amplio, mucho más grande, mucho más intenso. ¿Por qué? Porque me interesa que esto te aprendas a tanto más, ya que cuando se reinicien las actividades, las actividades presenciales, lo primero que van a hacer mientras sea tu profesor es hacer una visita de estudio y conocer todos los animalitos en un zoológico, que puede ser el Parque de las Leyendas o bien puede ser el Zoológico de Huachipa, el Museo de Historia Natural de la Universidad de San Marcos hubo otros museos, el Museo Acuático que también tenemos aquí en la capital, para poder conocer todas las especies de animalitos que tenemos para poder estudiarlos, aprendernos, valorarlos, respetarlos y quererlos. Y tú me vas a ayudar el día de hoy para hacer una super clase de invertebrados. ¡Vamos chicos! Ya sabes que son invertebrados, lógicamente. ¡Ey! Profesor, los invertebrados son los que no tienen hueso. Olvídate de ese concepto ya. Invertebrados es el que no tiene vértebras. ¿Ok? No tiene vértebras. Por eso invertebrados. ¿Ya? Entonces, vamos a analizar. Ya conoces algunos. Te voy a dar algunos detalles. Mira quién está acá. Mira quién está acá. Es un dibujito que seguramente tú lo ves ahí en tu casa, ¿no? Bob Esponja y tus amigos. Vamos a ver un montón de tus amigos de Bob Esponja, pero en este capítulo no la vamos a ver a nuestra querida amiga Aremita, que recién la vamos a ver el día miércoles. ¡Acompáñenme chicos! Bien. Invertebrados. ¿Qué características tienen los invertebrados? ¡Rápido y veloz! Profesor. Dentro de las características de los invertebrados, la primera característica es que son organismos eucariotas o eucariontes también. En células han visto esto seguramente, ¿no? Eucariontes o eucariotas. ¿Qué más? ¿Qué más aparte de eucariotas? Otro detalle muy importante de los cerroenterados, que no poseen vértebras. No poseen vértebras. ¿Ya? Ya, los plumones están traicionados, no puede ser. ¡Otro! Otra característica. Son los más abundantes. Lo que más hay en la naturaleza son invertebrados. Y eso ya debes saberlo, porque esto te va a volver a venir. Solo que ahora lo vamos a hacer mucho más complejo. ¿Qué cosa más? Son, son generalmente, generalmente, son generalmente los primeros consumidores. Los primeros consumidores. Y otro detalle de los invertebrados, que también son fuente nutritiva. O sea, los podemos comer a la gran mayoría. Claro, no comer hasta terminarlos, ¿no? Pero sí, son fuente nutritiva para el hombre. En el futuro vamos a tener que comer, posiblemente, muchos invertebrados jóvenes. Vamos a analizarlos. Los primeros, mira, mira tu cuerpito. Ahí está Bob Esponja, ¿no? Ya, tú sabes que él vive una piña debajo del mar, ¿no? Que su cuerpo absorbe y no estallara, algo así. No me acuerdo bien la canción, pero eso lo cantan mis hijos. Poríferos. Poríferos, acuérdate. Poríferos. Mira que tiene su cuerpo de Bob Esponja. ¡Profesor, Bob Esponja está sin pantalón! No, pues, Bob Esponja no tiene pantalón. Porque Bob Esponja no se sabe si es macho o hembra. ¿Ya? Bob Esponja no se sabe qué cosa es. Para con su amiguito, con, con este, Patricio, ¿no? Con Patricio. Patricio. Y para ahí con su amigo el renegón Calamargo. Este, su mascota Gary. ¿Quién más? Ah, ya, el que lo para explotando, Don Cangrejo. Y su archienemigo, Plankton. El más maldito, ¿no? Ese enano Plankton a la cólera. Me da ganas de romper el televisor cuando lo veo. Mira, los poríferos. ¿Por qué se llaman poríferos? Profesor, porque su cuerpo, cuerpo con poros, con huequitos. Y Bob Esponja es el más primitivo. El más primitivo. En el dibujo animado, Bob Esponja corre, vuela, salta, se va a la luna. Nada, hace de todo. Pero en la vida real, Bob Esponja no se puede mover. Bob Esponja no se mueve, no se desplaza. Es Cecil. Ey, cuidado con esa palabra. No me vais a poner otra cosa. Es Cecil. O sea, no se desplaza. Bob Esponja no se desplaza. Está quietecito nomás ahí en su sitio. ¿Ya? Y el mejor ejemplo, ¿quién es? Bob Esponja, ¿qué cosa es? Es una esponja de mar, pues. Es una esponja de mar. ¿Ya? ¿Qué forma? Forma los corales, por ejemplo. Las esponjas de mar forman los corales. A ver, tenemos acá. Esto sería no es un porífero. Este es un nidario o celenterio. Este celenterio. Que tú lo has visto o lo conoces. ¿Ha sido a la playa alguna vez? ¿Qué cosa es? Estos celenterios. Uy, se me fue la S. Celenterios. Tienen una particularidad. Tú los conoces. ¿Quiénes son? La Malagua, por ejemplo. Profesor, también conozco a la Hidra. Profesor, también conozco a la Medusa. Profesor, también conozco a la... ¿Dónde vivís? 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 ¿Cómo son sus cuerpos? De ellos. Su cuerpo está lleno de... Lleno de agua. Bastante agua. Son los animales que más agua tienen en su cuerpo. ¿Ya? Cuerpos acuosos. Acuosos. Viven en los mares. Viven en los mares, ¿ya? Y otra cosa. Son venenosos. Muy venenosos. Y si tu mamita tiene un dato. De belleza, cosmético, la industria del maquillaje, de las medusas, se obtiene, o al menos de las cubo medusas, se obtiene el famoso botox para las arrugas, para que las damas se vean mucho más guapas de lo que ellas son. ¿Ya? De ahí se obtiene el botox de aquí, de los celenteros. Hay que tener cuidado porque estos animalitos si te rozan, inclusive te pueden matar. ¿Ya? Es peligrosísimo. Son muy venenosos. Son los más venenosos de la naturaleza. Están más venenosos inclusive que la cobra, que la mamba. Son peligrosísimos los animales. Mira, acá tenemos los que son los gusanitos. Y dentro de los gusanitos, tú ya sabes, hay un gusano que es recontraplano y largo, largo, largo. Por ello se llama platelminto. Platelminto. O platelmintos. Son gusanos planos. Muy planos, muy planos, como una hoja de papel. Gusanos planos. Y largos, los más largos. Los más largos. Pueden medir hasta 10 metros. ¿Ya? Son parásitos. Viven en el cuerpo de todos los animales que se puedan meter, ¿no? Incluso, estos animales son medio raros, chicos. Si le cortas un pedazo, de ahí salen dos. ¿Ya? Tienen un tipo de reproducción así, por fragmentación. Se rompen y sale otro. Hay que tener cuidado. Es como una cinta. Como la cinta que te amarras el cabellito, las damas por lo menos. ¿Sí? O como una corbata que usa tu papá. O de repente tú te has puesto una corbata larga. Así planita. Así son los platelmintos. ¿Ya? Son parásitos. Un ejemplo de parásito, profesor. A ver. La tenia o solitaria. Tenia o lombriz intestinal. También le llaman solitaria. Ok. Muy bien. Mucho cuidado. Mucho cuidado. A ver, profesor. ¿Me puede dar un detalle más de este gusano? Porque ya aprendí todo esto. Sí. Un detalle muy importante. Este parásito es responsable de que las personas no engorden. O los animales no engorden. Dejas de comer a tu perrito, no engorda. ¿Por qué? Porque tiene seguramente una tenia dentro de su cuerpito. El otro es el gusano casi como estos plumones. Gusanos redonditos. Y se llaman nematodos. Estos sí son parásitos de nosotros, los seres humanos. También en otros animales, pero más en nosotros. ¿Ya? Aquí tenemos un gusano chiquitito que se llama oxyuro. Que es el gusanito de la leche. Pero no es por la leche, sino porque tu mamá te pone azúcar en la leche. Y ahí lo malora todo. ¿Ya? Y acá hay un gusano largo que se llama el ascaris. El ascaris lumbricoide, la fasiole hepática, la duela. Estos parásitos, chicos, nos producen, por ejemplo, esto. A la hora de dormir. ¿Nunca ha visto hermanito cuando duerme? Le rechinan los dientes. O duerme con los... Duerme así. Con los ojos abiertos. ¿Sí? Eso es. O a veces el hermanito pequeñito se rasca. Se rasca el esfínter anal, el suanito. Le pica bastante. ¿Por qué? Porque hay presencia de estos parásitos. Pero nada como una buena dosis de mebendazol o albendazol. Sentel en jarabe para eliminar esos bichitos. Que cada seis meses o cada año tu papá te debe llevar al médico. Para que te haga un control de parásitos. Estos parásitos que tienen cuerpos redondos. Cuerpos redondos. Y la pregunta que siempre cae de madura con ellos es... Que son parásitos humanos. ¿Ya? Son parásitos nuestros. Nosotros tenemos parásitos humanos. Y por último, mira, en este primer capítulo tenemos a este que parece con rayas. Que es un anélido. O gusano. Gusano anillado. ¿No? Anélidos o gusanos con anillos. Tienen cuerpo con anillos. ¿Ya? Pero aquí voy a poner tres ejemplos. Porque hay uno que podemos comer. Cuerpo con anillos. ¿Ya? Ellos viven en la tierra. Ellos pueden hacer el famoso compost. La lombriz, por ejemplo. La lombriz de tierra puede hacerlo. A ver, ejemplo. Profesor, denme ejemplitos. Quiero ejemplitos para aprender. A ver, te pongo ejemplitos para que aprendas. Lombriz de tierra. Lombriz de tierra. Que come materia en descomposición. Suri. Que come plantas, hierbitas. Sanguijuela. Que come sangre. La lombriz se le llama, ya sea coprófago. Come desperdicios. El suri se le llama fitófago. Come hierba, ver vegetales. Y la sanguijuela se le dice hematófago. Porque come, se alimenta de sangre. Pero de todos. ¿Cuál es el que se puede comer? El suri. Para los que somos de la Amazonía, somos de la selva. Hemos comido ese potaje. Es exquisito, es delicioso. Es un anelio, es un gusanito. Pero es muy rico. Es muy agradable. ¿Ya? Muy agradable. ¿Ves? Ya estamos entrando a ver fuente de alimentación. Fuente de alimentación. Espero que esta primera parte te haya gustado. Es un mundo para conocer. Para aprender. Para valorar. Nos vemos en el segundo capítulo.